Música Amigos, estamos de vuelta en este programa Todo Debate y les prometía antes que tendríamos un invitado especial justamente para conversar de todo lo que se está viviendo y es que uno a veces dice, bueno, en Tallahassee, los políticos, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles han sido los retos que han tenido en los últimos tiempos? Y bueno, ya me conocen. Quiero preguntar, quiero saber ciertamente qué está ocurriendo y oiga, estoy hastiado de la propaganda negativa, de cosas que se hablan, pero tengo un invitado muy especial, es el representante estatal Eric Fresen por el Distrito 114. Eric, gracias por aceptar venir a conversar en este one to one, dirían los americanos. Gracias a ti, Nelson, y te felicito por el nuevo programa y estoy muy contento de estar aquí. Eric, para empezar, ¿por qué esta locura te voy a decir? Siendo tan joven, un tipo profesional talentoso, meterte a la política, llevas ya dos mandatos prácticamente en Tallahassee, ¿por qué todo esto? Bueno, Nelson, honestamente, a mí siempre me gustó el discurso político, desde niño con mi papá, con mis abuelos, el discurso político, el aspecto de cómo la política, cómo el gobierno afecta las vidas de la gente, obviamente con los cuentos y la historia del exilio y lo que pasó en Cuba, pero tanto igual, mi padre que es colombiano, en la historia política de Colombia, que también tiene muchos elementos de gobiernos fracturados y de sistemas fracturados, pero siempre seguía la política, siempre me involucraba, siempre ayudaba a ciertos candidatos en los cuales yo pensaba que eran candidatos buenos, y en el 2008, cuando nuestro senador ahora, Marcos Rubio, estaba terminando su carrera en la Cámara de Representantes Estatal, es del mismo distrito donde yo represento y he representado desde entonces, pues dije, si hay momento, el momento es ahora, todavía estaba joven, tenía la energía que necesitaba los niños. Espera, espera, ¿cómo que estaba joven? Sigo joven, sigo joven. No, pero hice una calculación en la cual no quería estar en este proceso tanto para que afectara el crecimiento de mi niño tanto. Qué difícil es hablar con los políticos. Los periodistas somos difíciles de por sí. Yo voy a hacer algo raro, voy a empezar por los fracasos que has tenido a partir de que no has logrado determinadas cosas por las que yo sé que has luchado con mucha fuerza. Has tenido batallas como, por ejemplo, esta locura de los expressway, el aumento de los peajes, esto de la privatización, en muchos casos, de vías. Eso ha sido algo que te ha dolido, te has opuesto a incrementos para los jóvenes en las becas universitarias. Todo. ¿Por qué? O sea, estos fracasos que has tenido políticamente, ¿cuáles son los retos? Bueno, los retos a lo mismo. Cada vez que, mira, nunca uno puede lograr 100% de lo que uno aspira para hacer. Pero, por ejemplo, en lo que son los tolls de los expressways y las cifras que le estaban cobrando, no logramos dejarlo en cero, pero sí logramos ponerle un sistema más lógico y más razonable a lo que es el costo de la gente y logramos poner ética y transparencia en el MDX. En lo que son las becas de los niños, no logramos cerrar lo que son las becas, pero sí, como presidente del Comité Presupuestario de la Educación, pude lograr más de mil millones de dólares en lo que es la educación primaria. Logré casi medio billón de dólares en lo que son el aumento de los maestros. Así que, si uno entra con el pensamiento que va a lograr 100%, siempre va a estar deprimido. Pero si yo digo, mira, quiero hacer esto, esto y esto, y puedo lograr el 50%, 70%, ha sido un logro. Y para mí, yo estoy mirando ya la carrera bastante temprana, pero la carrera que ya tengo política en la Cámara, estoy muy contento de los logros que hemos hecho en la educación, de rebajar los impuestos o mantener los impuestos donde están, porque ha habido mucho... El transporte ha tenido resultados. El transporte ha tenido resultados, nuestro sistema universitario ha tenido muchos resultados en lo que es el acceso y para hacerlo más costable, un proyecto de ley que yo hice... La decisión con los Dreamers que tuviste participación. De los Dreamers también, que yo tuve el orgullo de poder patrocinar ese proyecto. Todo este cuento que se está hablando en torno a que ustedes, los republicanos, son los culpables de los recortes al Medicaid, que no va a haber, que si afecta al Medicare, que si la negación del gobernador... ¿Qué respuesta le darías a las personas que están mirando y que están preocupados de la tercera edad? Sí, la parte desafortunada del debate del Medicaid es que se ha politizado a un nivel feo. Mira, el tema del Medicaid o el tema de la gente sin seguro es un tema muy real y al cual nos tenemos y es la obligación de nosotros de enfrentarnos y conseguirle un acceso a seguro. Pero el problema con el Obamacare o con la expansión al Medicaid como recetada por la administración de Obama es que era de una manera que o la llevas exactamente como te decimos o no puedes llevar nada. No tenía flexibilidad. ¿Usted ha terminado de entender el Obamacare? El Obamacare no, pero yo entiendo 100% cómo es la expansión del Medicaid como recetada por ellos. No se va a desproteger a las personas adultas. Para nada, pero el problema que tiene ese concepto, Nelson, es que dice el gobierno federal que nos va a pagar el 100% de eso por el primer año, segundo año y tercer año. Pero después de eso, con las mismas cifras que han subido ahora, nosotros como el Estado, los contribuyentes de este Estado solamente tienen que pagar la diferencia. Entonces, esa cifra matemáticamente no es sostenible para el Estado de la Florida. Entonces, lo que yo apoyo y lo que quiero debatir y ojalá lo podamos lograr es que la gente que tiene condiciones preexistentes, que el Medicaid expansion los hubiera cubrido, nosotros ya pusimos un plan en la Cámara que nos cuesta al Estado 220 millones de dólares, pero por lo menos sabemos cuánto nos va a costar. La expansión del Medicaid no sabemos. Entonces, sí tiene sentido que tenemos que debatir, sí tiene mucho sentido y obligación de nuestra parte de cerrar esa cantidad de gente que no tienen seguro. Pero para decir que hay que tomar el Obamacare como viene o no tomar nada, es un concepto falso. Se me acabó el tiempo del programa, Eric, lamentablemente. Ya tan rápido. Tan rápido, bueno, parece rápido lo que usted habla, señor político, más que yo, que soy periodista. Pero eso es bueno. Eric, tu mensaje rápido a las personas que están viendo, ahí tienes la Cámara para que puedas conversar con ellos. El mensaje tuyo, ¿por qué esta decisión de volverte a reelegir como representante estatal? Bueno, muy humildemente le estoy pidiendo a los votantes del Distrito 114, que incluye los áreas de la ciudad de Miami, de Flagami, Coral Gables, West Miami, South Miami, parte de Pinecrest, Cutler Bay, que reconozcan los logros que hemos podido llegar hasta este punto. Estoy en un momento de liderazgo más alto que tengo en la Cámara de Representantes. Y como vemos la economía ya mejorando, tenemos que capturar ese mejoramiento de la economía, pero con política y con ideas que verdaderamente ayudan a la gente, mantengan los costos de los seguros bajos, mantengan los impuestos bajos, para que no siga el gobierno impuniendo su fuerza de impuesto al pueblo de Miami. Así que con toda la alegría y con toda la humildad le pido el voto y les doy las gracias por siempre apoyándome en mi carrera. Gracias. Y gracias nuevamente por venir a acceder a conversar con nosotros de estos temas que son polémicos y que generan realmente preocupación. Bueno, suerte en las elecciones, que salga la gente a votar, que es lo importante. Amigos, se nos acabó el tiempo de programa. Gracias por habernos acompañado durante esta hora a través de este canal y por supuesto invitaros el próximo sábado a las 6 de la tarde en Todo Debate. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!